Ven aquí ¡Sí, sí! Muy bien chavales, acá en Amelon y estamos en Rainbow Sixage Y como cada día tenemos un nuevo videito En este caso ayer salió oficialmente ya el evento de Rwav2 Six Invitational Y en fin, tengo que decir que me encantó, ¿vale? Estuvimos unas 3 horitas en directo ayer en Twitch, ¿vale? De hecho estas partidas que vais a ver a lo largo de hoy, mañana Bueno, a lo largo de esta semana Van a ser muchas de ellas resubidas del directo, ¿vale? Porque salieron partidas muy chulas Y nada, esta mañana cuando estaba editando Me encontré con un canal en Twitch bastante interesante, la verdad Que en este caso lo tendréis justo ahora de fondo Es justo este que veis aquí, ¿vale? Se llama Geras Chichox Y nada, mientras estaba editando me he puesto así a ver canal digital de... No sé, de streamer así hispanohablantes y tal de R6 Y he dicho, hostias, pues mira, me gusta Y además el muchacho por lo visto tiene... Tiene nada, o sea, tiene unos 5 meses en la plataforma Y vamos, va bastante bien, como lo he dicho Además súper buena gente, súper tal Por lo visto dice que me conoce En plan, o que le sonaba del vídeo que hice De reaccionando a la mejor cabida del mundo A The Goodly Noob Y la verdad es que, bueno, el tío dice A su sinceridad, dice No te conozco apenas, solo te... Me sonaba mucho de eso Y no sé, la verdad es que he estado como una hora, hora, hora y algo Me lo pasé muy bien Así que nada, quería mandarles a todos ellos un saludito muy grande Porque han sido súper buena gente Súper buena onda, la verdad Y nada, que mi gente Tengo por aquí todos los nombres apuntados, ¿vale? Que si no se me olvida Quiero mandarle un saludito a Fresh A Nathaniel Gameplays A Devil Antras Cerberus A Gerachichos, que es el streamer Y a Chino Que en este caso, bueno, estarán por aquí, ¿vale? Actualmente, bueno, cuando estoy grabando esto El sigue en directo Pero nada, lo he dicho Que... Hostias Que normalmente cuando me pongo a editar Me pongo una serie de fondo Me pongo, digamos, algo así relajante de fondo En este caso me he puesto a verla a él Y me ha gustado, sinceramente No se toma el juego como algo súper serio Como me pasa a mí, ¿vale? Y creo que ese es mi problema, ¿vale? Que me cinto demasiado en el juego Y luego me cabreo, ¿vale? Pero bueno En este caso a él se lo pasa bien jugando Y es lo que le ha dicho Y creo que será de las pocas personas a que le pasa Que dice Yo me meto a jugar a R6 para relajarme Y es en plan ¿Cómo cojones te vas a relajar con R6? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Así que nada, gente Después de este pequeño así No sé Este pequeño saludito No sé Me ha hecho ilusión Me ha gustado, sinceramente El que hubiera sido tan buena onda ¿Sabes? Además estaba... No sé Han ganado una partida Y en fin Me ha gustado En fin La estaba editando Me ha gustado Os lo he dicho Un placer Os dejo con la partida Que en este caso Como he dicho Me encanta este nuevo evento El mapa es un Oregon 2.0 ¿Vale? Pero no sé Está súper chulo Es una mezcla de muchos mapas Pero bueno Un placer Me encanta Y reventamos En casi todas las partidas que jugamos Mi gente Así que nada Ahora sí que sí Se me olvidaba Antes de empezar Con este video tan tan chulo Decir que tenemos Un sorteo abierto Abajo en la descripción De un pase de batalla El primer sorteo De pase de batalla Durará Supongo que unos 15 días O así ¿Vale? Cuando acaben esos 15 días Igual pongo otro ¿Vale? Así que mucha suerte a todos Simplemente tenéis que hacer Esos pasos Que se pone por ahí abajo Un placer Nos vemos En el video Hasta ahora Mira que chulo Se lo lleve en robótico Cuando sea esencial Puede ser Mira que guay esto Así la cinemática De Harry ahí Diciendo Mira el mocio ahí Con su excavatorina La grúa Mi 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 Buah Como mola tú Por cierto La La estructura que está Hacia el este Por lo visto Es una catedral de Brasil Tú Nos dijeron el otro día Ahora te voy a decir Tú sabías que Por dentro del mapa Es Oregón Es que son todos Es una mezcla de mapas Está el lobby de Oregón ¿Qué es esto? Sí A ver Voy a verte Esto aquí Armería Aquí ya mezclaría Sí Aquí ya mezclaría Sí Sí Master Leteras Sí La zona de ventana Y es que por ejemplo Hay mezcla de litoral Hay mezcla de todos los mapas Está muy chulo La verdad Falta en cinco secundas Sí Y mola Creo que Bueno Se ve por el hecho De que el mapa Lo van cambiando constantemente Sabes como Vamos a implementar esto En todos los mapas Ah que se puede salir de arriba ¿Qué dices? A ver Vá, vá, vá Vá, vá Desde la grúa Hola Hola Qué guapo Eso no lo sabía Qué guapo Mira Tírate Qué guapo Qué pasada Y los cristales estos Tantos chulos Tío Aquí hay una trampilla Por la que se puede bajar Con mi mierda Subo por aquí Yo tampoco Mira aquí Cármelo Ven Vení 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 Voy Voy contigo Compañero Buena Pablete Grande Pablete Uuuuh Ahí estoy aquí abajo Ostias Estuneado No se lo estoy Madre mía Eh ¿Cómo se hacía esto del bridge? Vale Bajo contigo Voy izquierda Vale Izquierda limpio Vale Vale Estoy limpiando El camino Gracias por ser la suscripción Ahí están Si me cubres planto Vale Aguanta planto Plantando Vale Está conmigo me parece Oh Muerto Ay no me da tiempo El planta Que pena Seguro que es hacker Escúchame Escúchame Critical Esa skin de Ash Es de hace poco ¿Verdad? Empire Porque si no recuerdo Esa skin era para Bandit Para la MP7 Bandit No lo sé Están para las dos Dicen por aquí Ah, están para las dos Bueno, bueno Esa skin Ay, la han quitado O esa de la iglesia Vale, voy para arriba el todo Pasaré la Ash Sí, en Catwalk Ah, lo tienes en inglés A lo gringo A ver, un segundo A lo gringo ¿Lo he dicho, Izan? Muchísimas gracias por estar en suscripción Tío, muchísimas gracias A lo gringo Trader Que se filtró y tal Me lo dijeron Que esto era de una catedral de Brasil Pero es raro Porque esto es Grecia Vale, o sea, este estadio Está ubicado en Grecia Vale, si hubo un Dijero en ETC Por eso me extraña Que hayan puesto ahí No sé Está guay, tío No sé, mola mucho Mola mucho Uy Bueno, bueno, Villohasa Mira qué guapo Mira, llega el tren del hype Mira qué chulo Qué chulo Villohasa, gracias por esos tres meses Y The Ring The Ring Reaper Ah, sí, sí Estaba comentando justo ahora, tío El tren del hype me está tocando a mí Mira, si se suscribe una persona más O si me dona alguien beat Pasemos al nivel 2 Qué guapo Tenéis 5 minutos, compañero El tren del hype Y cada nivel que vaya pasando La gente que doy ni se suscriba Tiene emoticonos gratis Cierto Por cada nivel que vayamos pasando Van completando Mejor dicho Van dando emoticonos gratis al chat Qué guapo Qué guapo, tío Hostia, lo malo es que no puedo ir para allá Qué guapo Mira, banderita A ver, era China, Reino Unido, Brasil Rusia Francia Canadá Oh, Canadá Cómo mola, tú Que no decaiga ese tren del hype, mi gente Que no decaiga ¿Dónde es? Ah, qué guapo Ah, esto está Tú irás, ¿vale? No decaiga, mi gente Cuando jugando Hasta donde está mi dron está limpio Está justo enfrente ¿Alguna vez te han dicho que eres el puto amómel? Muchos gracias a Villohasa, compañero Pues... Algo me suena, la verdad Tía, que está hasta la misma cámara, tú Vosotros tiráis Camino ¿Cuándo has tirado? Tengo una puerta conmigo Vale ¿Querés que cubra trasera si pede? Necesitamos que alguien cubra aquella puerta Vale Vente, vente Entra y cubre tu esa puerta, ¿vale? O sea, plantas y cubres esa puerta cuando plantas Vale, muerto en el fondo Sí, sí, sí Esto es bomba ¿No? Ah, sí Ah, no, no, no Ah, vale Vale Otro más Buena Así que bomba Plantas, plantas Cubrimos Vale, cubrimos hacia afuera Vale, perfecto Quita ese escudo Ay, Max Ah, coño, sí, tacher ¿Qué cojones? Me acordaba, pensaba que era el ledge Sí, lo tengo que ser Mira, no me he dado cuenta de que era Zacher Hasta que he puesto una Claymore En vez de tomarme nada ¿Qué haces tan piña, tío? No sé Yo creo que no se han ido tan su bomba Ah, se ha confundido, creo, sí Buena partida ahí, mi gente ¡Uy! Un segundillo Muchas gracias a DappGT Por esos ocho meses Y por haber completado el tren El tren del hype, mi gente Estamos en el nivel 2 Pero bueno Pero bueno Mira, sigue montando Madre mía ¡Kerpy! Gracias por esos dos meses, compañero ¡Ja! ¡Qué pasada, tío! Cómo mola el tren del hype, vete, eh Está guay porque se ve todo el tema El porcentaje, el tiempo DappGTX, compañero Me alegro que estéis por aquí conmigo, compañero Me alegro Vamos a ir La pasaría está guay de salir, eh Un poco lento, sí que es cierto Pero bueno ¿Me escucháis? No, no Ahora sí ¿Me escucháis, verdad? Sí Han cambiado la posición de... Si os da cuenta, han cambiado posiciones ¿Slech antes estaba arriba del todo a la izquierda? ¿No? Diré que sí Yo diré que sí ¿Alguien puede decirme si Slech no estaba antes arriba de la izquierda? Es que ahora está abajo del todo Me parece muy raro De hecho, abajo del todo solo están los nuevos operadores Va por orden ¿A que sí? No, sí, 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 sí Yo antes cuando juego la primera No he sabido encontrar el Slech Vale Claro, eso me refiero Es que por eso yo he cogido arriba de la izquierda Es que creo que arriba de la izquierda Es Slech Y he ido a cogerlo y ahora he dicho Sí cogí a Zacher, tío Dice Si ganas me suscribo Te tomo la palabra, compañero Ahí lo dejo Sí, lo cambiaron La cara de Slech parece la de un bebé enfadado Nada más que sí, tío Y además lo hemos comentado en el vídeo Que no se parece en nada Porque justo aparece Slech En plan, la cinemática de Slech aparece de fondo Ahí en plan, tío Si no se parece en nada a este Es verdad, tío En plan, what the fuck No tiene la misma cara Dice Pablo No, ese es que es mute Digo, no, no Ese no es mute Ese es... Hostias Vaya configuración Slech Con escopeta y pistola A tope La escopeta sí, pero Ah, que voy yo también con pistola La Hibana Ahora, vámonos Vale, pues entonces Los que tienen skins se desconfiguran Está claro Porque a mí se me desconfiguró antes Patata Parece que sí Vale, vale Aguanta que le damos, eh Slech O sea, digo As, cuando quieras, eh No, no, tú pero a otro lado No, cabrón No, no, no Aguanta, aguanta Just wait, just wait Tres, dos, uno Dale Por atrás Tarda mucho en disparar, tío Y Ah, aquí no le ha entrado Bueno Muchas gracias Virgi Gracias compañeros Saludos El mismo número de saludos para ti compañeros Muchas gracias por estar con suscripción Y nos falta una suscripción O eso creo Para pasar el tren del hype De nivel 2 Perdón No me ha dejado disparar, vale Tarda mucho entre la animación De la habilidad Y Y disparar, vaya Una pena Lo hubiera hecho, pero bueno Estamos con Critical Con Pablo Con Kirsa Y está por ahí Oh Y está por ahí Narco Pero está muteado Vale, ahora sí Sigilo 100% Toma Wow Tarda mucho animación Entre pegar el martillazo Y sacar el arma, tío Tenía el Rook de espada todo el rato Justo cuando iba a sacarla Digo, me cago en la hostia Vamos por otro lado si queréis Ah, por esto hemos estado Ah, vale Defensa ahora Sería Oregón Sí Mira, dormitorios, niños Es eso Oregón en la planta de arriba Piano y living room No sé No sé cuál es Eh, cocina, piano Esta Me recuerda mucho A base de Hereford La antigua Con la rotación de medios de escalera Espera, ¿qué coño cojo, tío? Manabra Ah, no, no Sí, sí, sí Es de Hereford Sí, sí Manabra Mil gracias por esta consecución Compañero Pasamos el nivel 2 Madre mía Del tren del Hyde A por el nivel 3 Mi gente A por el nivel 3 Qué guapo, ¿eh? Sí, verdad La planta Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Esperando tiempo Me recuerda mucho A la que estaba de De hecho Voy ahora para allá Porque si está el coche ahí al lado Diría que es 100% esa Y creo que sí que hay un coche Con el 50M De 50 millones de jugadores Sí, es que son los mejores mapas Bueno, las mejores posiciones O una mezcla de mapas Mola mucho Dice, me quedan horas de sub No, no ¿Y las rotaciones? ¿Alguien puede...? Ah, hemos cerrado las rotaciones Creo que he sido yo Ah, no Hostia Hostia, la otra bomba, ¿tú? ¿Y esta bomba? Vale, voy a buscar el coche Que diría que sí que hay un coche El pasaje es en la planta abajo Sí, sí, hay un coche abajo En la planta abajo En el césped Sí, aquí No, por aquí no es Vamos, va No, es la contra Sí, sí, sí Tiene que ser por aquí Ah, aquí está el coche Sí, mira Este es el coche R6 50M Y es de 50 millones de jugadores ¿Vale? Vale Sí, ve Este es el El cochecito Imagínate que hay que ganar esto Hay que ganarlo Muerto uno Otro más Muerto dos Vale Otro más ventana Joder Te lo he dejado injure, tío ¿Ha dejado injure? Vale, ahora sí What the fuck Me pegan de arriba, tú Una de arriba O sea, vosotros Ah, sí, una de arriba Me he muerto de arriba Cabo de puta Vale, unas caleras, ¿vale? En donde sería Armería Antigua Buena ¿Era Aysen? Eh Es que no lo sé Sí, pero esta es la zona De Armería Antigua Es que sí Fíjate No había caído crítica En que esto era Esa zona, tío En Oregón O sea, sabía que había Zonas del mapa O de otros mapas en este Pero no sabía que había Una habitación entera Una sala entera, ¿sabes? Mira, por ejemplo No, sala entera no O sea, la parte de abajo Donde has matado Eso también es Oregón Ah, cierto, sí Es Lobby Es Lobby Classroom Sí Mira, por ejemplo También está Meeting Esta es muy parecida Pero sí, sí, totalmente La planta Hay una zona que es totalmente Oregón Pues mira, es de los mejores Son rankings y casuales Eh, es un evento O sea, no hay Digamos que son casuales ¡Hostias pilotas! Vamos a coger a... A Bandy Por cierto, gente Que no decaiga ese trend del hype Que quedan dos minutos Para que acabe Y no puede ser Vamos ya por el nivel 3 A ver si podemos llegar hoy A nivel 4 Yo creo que sí Escucha, nivel 3, eh Trend del hype Mola mucho Porque cada vez que alguien Se suscribe o don a beat Va aumentando Mola Y este no es Bueno, es cierto Es un modo no igualado Cierto Sí, es que claro No igualado nunca lo... Mira, mira, carame ¿Qué eres? Mira, mira Sí, sí, sí Si la parte de arriba entera es Oregón Mira, mira Mira, mira Sí, sí, sí Hazme la rutita Es que todo de la bar Debajo esto también es Mira, esto es Sí, esto es jaula El garaje Meeting Con la entrada izquierda Con la derecha Sí, con bandera Vale, a partir de esta zona Ya de frente Sí La Z Sí Cocina Sí El baño Qué fuerte Qué guapo, eh O sea, es el mismo mapa Pero... Diferente Cómo mola Aquí ya es diferente Sí, sí, sí Pero mola que te cagas Y la parte de arriba Más de lo mismo Cierto Es cierto O sea, es el mismo mapa Sí, sí, sí Qué guapo, eh Cómo mola, tú Tengo Oregón metido En la retina De los joyas Vale, 6 de los queridos nuestros Qué guapo esto Dibujo aquí Podría atravesar esto El compañero El... Glass Vale Es que es la bomba La de niños 100%, ¿sabes? Vamos a ver Uno en ventana, ¿vale? Es para acá No lo matas Porque la falta de la antequisa Conmigo Gorilov también Oh, ¿para dónde? De esta para la derecha, ¿no? Sí Ahí no tienes a nadie No tienes a nadie Sí, tengo uno ¿Dónde coño está la puta mierda esta? Vale Gracias Madre mía, cómo está pasando esto Si lo ve su madre Ahí va Tu espaldita Gris los conmigo, ¿vale? Vale, dos conmigo, ¿vale? Dos ventanas dobles No Cubre tu pasillo, ¿vale, Crisa? No sé dónde es Al fondo, a tu izquierda Vale, una pasada Uno en nada, ¿vale? Cuidado, vale Qué guapo, tú Este cristalito aquí, ¿eh? Cómo mola Estaría muy pronto eso Ya, tío Eso no podría estar en un mapa No, no, no Eh, ¿what? La otra bomba Vale, bomba de A Ven aquí Que está afuera, ¿dentro? Dentro ¿Dónde, bajo menos? Por la cama Es que no lo sé Sí, sí ¡Juja! Me mola mucho el mapa, ¿eh? Es A4 esto, ¿eh? Es como un arranque Sí, sí, es exactamente igual Sí, es como un arranque Pero sin que fuerte Eso es El mundo no igualado, vaya Cómo mola tú Mi gente Ha decaído el tren del hype No puede ser, hombre No puede ser No puede ser Ahí va ¿Qué pasa eso? Que se reinicia el tren Sí, creo que sí Se reinicia Pero está guapo, tío Es un cierto tiempo Creo que es media hora El tiempo No, son Cinco minutos Creo Plan Pero lo que tarda En empezar Sí, sí No, empieza cuando Alguien haga, digamos Una suscripción Para asistirlo, ¿sabes? Ah, sí Pero una no Bueno, a lo mejor Una consecución De una donación IP O dos suscripciones Diré que sí Claro, tienen que ser varias cosas Porque una ya te digo yo Que no arranca el tren Es que el tren Le cuesta arrancar Porque se ve Sí Iris No te he oído, sorry, tío Estaba aquí Intentando hacer algo Muy deseo ¿Quién se ha salido? Ah, bueno El guiri El guiri La ronda anterior Los chavales Estos son nuestros Son nuestros Y vamos a comprobarlo Cristian Gracias por ese Con suscripción Compañero Caramelo 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 Bombas Rotación, ¿vale? Vale, cerramos todo esto Si podéis Muchas gracias Cristian Cristian Anglet O Cristian Glef El menos seas, compañero Vale, el canal se llama El de Pablo ¿Tú ya estás en directo, Pablo? Yo empiezo Me y ahora Vale, Pablo estará en directo En YouTube, ¿vale? Que es Pablota09 Diría que es Vale, Pablotas a secas El de Kirsa Es Kirsa Moonlight En Twitch Y Critical No está en directo, ¿no? ¿No, Critic? No Si decidió no competir Te pones a tope, ¿no? Vale, pues Critical También tiene Canal que es Critical.like ¿Cómo es? Vale, Critical.like Trabaja la ICV Sí, mejor Esto es para que Caramelito Lo diga bien Es que Como un tonto ¿Cómo va esto? Hostia, toda esta pared Canelita Sorry Pues que piano Más guapo Pasa que este es de madera Acá, chavales Que no caiga el trend Del hype Que empiece de nuevo Que empiece A ver si queréis Donar unos beats Pues yo más encantado La verdad Y a partir de 50 beats Creo que es Suena, digamos El mensaje que digáis ¿Vale? Lo dice una señora Llamada Rosalinda Creo que era La Rosalinda Ahí va Hostia, en la puerta Doble, what the fuck Oh my god Buena Uy, autísimo 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 Dispara, dispara No, no, no Aguanta, aguanta Vamos, aguanta Pablete Venga, va Parto derecha Vente conmigo Voy Derecha Voy a Renault, ¿eh? Vale, vale La izquierda La izquierda Que asco Mira, mira Pablo Mira 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 Pero has visto Todo el ángulo Que hay Uff Cuidado Uff Ja 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 Vale El último Último lobby ¿Vale? Lo que sería Principal de Oregon Es gridlock ¿Dónde está? Ah, vale Tiro Para que no te escucho ¿Vale? Vale Está en puerta Puerta Doble Vale Puerta Ah, bueno, vale Le hago video No lo veo No, no Es cadáver Habrá podido Habrá podido Trotar Vamos a ver ¿Qué? Está aquí conmigo Dentro, ¿vale? Es lo que sería Meeting Gracias Abranchentzen Abranchet Muchas gracias por estar en suscripción ¿A qué la has pegado? ¿Ha suena como se caía? Buenísima Vámonos ahí Primera partida ganada del día Let's go Bien hecho, chavales Bien hecho Ahí va Ahí va Mire que chulo esto Of course Claro que sí, amiguito No, en plan En plan como puto amo Sí, en plan Sí, soy yo Sí, aquí No, no me jodas La putota parrida La putota parrida Gracias por ver el video.